El sitio del que hablaba Antonio, ¿de qué se trata, compañero? Bueno, un caprichazo, diría yo, porque estoy acompañando a Miriam a uno de los mejores spas, me han dicho. El mejor spa de Andalucía y el más grande, 3.650 metros cuadrados, nada más y nada menos. Bueno, eso significa que hay mucha agua en la que remojarse. Muchísimas, muchísimas, hay muchas instalaciones. Es un sitio que invita a la relajación. Yo he viajado muchísimo y nunca he visto un spa como este, nunca. Bueno, uno se preguntará, ¿qué tienen de este para hacer el mejor spa? Es decir, si uno entra aquí objetivamente, porque agua hay en todos lados, ¿no? Entiendo que lo del agua caliente, el agua fría... Exactamente, Antonio, agua hay en todo sitio, pero quizás lo que yo destacaría de este sitio es el trato exclusivo y personalizado que he recibido por parte del personal, ya que se trata de un hotel de cinco estrellas. Mira, a ver, a ver, vamos a ver cómo está el agua, que ahora hay que hacer la prueba de fuego. ¿Cómo está? Está buenísimo, Antonio. Está buenísimo, pues yo me voy a pegar en un pañito. Hay que haberte olvidado en Bima hoy, Antonio. Venga, gracias. Le queda mejor a ella, a Miriam le queda mucho mejor y además ella es que tiene mucha más elegancia metiéndose en las piscinas. Bueno, estamos en el mejor spa, así se ha considerado. Un premio a... ¿A qué podemos encontrar aquí? Quiero decir, cada vez esto es algo más demandado por quien viene a disfrutar de unos días de descanso, de vacaciones. Bueno, es el spa más grande de Andalucía, tiene 3.500 metros y consta de piscinas con chorros para todas las partes del cuerpo. Chorros muchos veo yo que hay aquí. Chorros y todo definido para todas las partes del cuerpo. Además, contamos con sauna, terma romana, baño turco, piscinas de contraste, donde encontramos además de una relajación de la musculatura, una desintoxicación. Me viene muy bien. Tony, ahora que no nos escucha ese señor, mira Modesto, fíjate solamente de perfil. ¿Este qué tiene que estar sintiendo en su cuerpo con ese chorro cayéndolo? Ya, ya no, pero le estaba cayendo aquí en la... El tema, todo lo que son las cervicales, que normalmente acumulamos mucha tensión del día a día, nos viene fenomenal para esa relajación. Yo imagino que Modesto, esto debería estar recomendado por la seguridad social, ¿no? Es decir, este baño debería estar recetado y de vez en cuando darnos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Esto es salud pura y, bueno, es muy beneficioso, por eso tiene tanto éxito, la verdad. Mira, me ha quedado antes por explicar una cosa, Modesto, que es muy importante y con esto terminamos. ¿Quién entrega los premios y por qué estamos diciendo que este es el mejor spa en la mejor suite? Bueno, los entrega los World Travel Awards, que esos son los Oscars del turismo. Que saben mucho. Que saben mucho. Entonces, bueno, hacen una preselección de hoteles que por sus características están... Bueno, cumplen los estándares para ese premio y luego se abren unas votaciones en las que cualquiera puede votar. Bueno, pues nada, Modesto, nosotros hoy hemos votado por este mejor spa, aquí en Chiclana. Felicidades de nuevo, Antonio. Ya sé que te vas a quedar ahí un rato y que ahora sí aparecerá de pronto el Maybach. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, ya te contaré un día que me he pasado a mí en una piscina de contraste, Antonio. Luego te lo cuento. Vamos a Málaga a esta hora de la tarde.